Muy importante este plenario, muy importante las acciones que venimos haciendo desde lo inmediato de la asunción del gobierno de Milley. Creo que hay que reivindicar esa enorme movilización del 20 de diciembre que de alguna manera fue el puntapié de la lucha independiente contra el plan motosierra, contra el DNU y contra la ley ómnibus que son un conjunto, un paquete de ataques a las y los trabajadores en todas condiciones y acá ni vamos a hacer distinciones ni entre ocupados y desocupados, ni entre activos y jubilados. La docencia está especialmente atacada por estas medidas. El DNU plantea la declaración de servicio esencial prohibiendo el derecho de huelga para la educación. Lógico, el ataque a la educación solo puede pasar condicionando a la docencia, no hay otra forma. Por eso no es esta la primera medida. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos 10 paros el año pasado, 11 más, 11, 12. Y el gobierno de Kicillof no se justificó las faltas, además de descontarnos. O sea, no es la primera medida de ataque a la docencia la que viene de la mano del gobierno de Milley. Sin embargo, está claro que hay una agudización porque hay un intento de un cambio de régimen político muy profundo en el conjunto de estas medidas. Y eso me parece que es clave que reciba esta respuesta que ya viene recibiendo, pero que hay que reforzar. No solo garantizando este paro en cada rincón del país, sino una movilización que tiene que ser verdaderamente profunda, masiva, aguda y donde la columna independiente con nuestro programa, con la representación del sindicalismo combativo y antiburocrático, con la representación del movimiento piqueteo y de todos los sectores que se están movilizando es clave. Y también es clave lo que plantea Liliana, la necesidad de plantear el paro de 36 horas de forma inmediata si el tratamiento efectivamente se hace el 25, porque no podemos permitir que se trate en el Congreso mientras todos estamos trabajando. Y como ustedes saben que yo además soy diputada nacional por el Frente de Izquierda, justamente venimos denunciando fuertemente en el Congreso el rol no solo de un gobierno completamente minoritario como es el de mi ley, sino también de esa oposición colaboracionista que está negociando cómo hacer pasar la ley ómnibus. Y cuidado, porque las modificaciones que están negociando dejan en pie el núcleo de este programa, que es las facultades delegadas, que son el ajuste fiscal, que es el blanqueo y que es el ataque a todo el movimiento obrero. Por eso no se puede depender de ninguna roca parlamentaria y tampoco de la justicia. Solamente la intervención consciente, profunda del movimiento obrero y todo lo que abarca es lo que va a derrotar a este gobierno de mi ley, es lo que va a derrotar a toda esa oposición colaboracionista que abarca de todos los sectores, no solo el radical, no solo el bloque de Pichetto, sino también al peronismo, que en nombre de los rocas de los gobernadores nos puede garantizar cuántos votos efectivamente tendría para tirar abajo el DNU. Y no se termina para nada la semana que viene, se termina hasta que hayamos derrotado el DNU, la ley ómnibus y todo el plan votosierra. Adelante compañeras y compañeros.